Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de los mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir y vamos comenzando vamos sacando nuestra primera carta de nuestra tirada del día de hoy bueno, mira, las cosas te están costando mucho, te cuestan muchísimo, la vida te está costando mucho pero ¿sabes lo que pasa? es porque muy pronto lo vas a estar logrando y esto ya lo dije en un video, en un signo, no me acuerdo en cual pero es un concepto muy importante que tú tienes que saber cuando estamos a punto de lograr algo, las cosas parece que se nos ponen en contra tengan en cuenta eso, es importante porque es como que parece más difícil y siento que esto tiene que ver con tu vida en general y vas a estar planeando cosas que tienen que ver con tu vida pero tanta voluntad le vas a poner, tanta voluntad, vas a estar más exigente también tanta voluntad que vas a romper con todos tus bloqueos veo que alguien puede ser que te bloquee también alguien te bloquea o alguien te bloquea en general no estoy hablando del amor o puede ser el amor también, pero alguien te bloquea pero con tu voluntad, con tus ganas de hacer las cosas te digo la verdad, no solamente que vas a romper con todos los bloqueos sino que también va a pasar algo tan lindo, tan lindo que no van a poder contener las lágrimas de alegría siento también como que están analizando muchas cosas es posible que estés analizando cosas a ver qué vas a hacer o vas a analizarlo más adelante pero como que oportunidades van a estar llegando pero yo veo estos bloqueos o personas que realmente quieren pelearte un poco o tal vez estás peleándole la vida pero la voluntad tuya y la exigencia tuya hace que rompas con todos los bloqueos así que no te preocupes puede ser que la parte amorosa haya una tensión tensión, no atención, tensión una tensión muy importante que tú vas a estar como a ver qué pasa te digo una cosa si tú tienes un problema con alguien a nivel amoroso a ver qué pasa con alguien hay alguien que acá, yo lo que veo es que quiere cortar con muchas cosas en su mundo personal pero quiere acercarse a ti pero qué pasa hay un bloqueo, no sé cuál es este bloqueo puede ser un bloqueo que tengan en los tres, dos o puede haber alguien más que esté bloqueando esto también la cuestión es que estos bloqueos van a estar desapareciendo también te digo que si este bloqueo tiene que ver con una tercera persona la verdad que lo va a estar cortando lo va a estar cortando así que yo veo también que está peleando mucho algo no sé por eso digo tal vez peleaban ustedes por el tema amoroso puede ser también pero te digo una cosa vas a estar en un momento y no falta mucho pensando qué vas a hacer pero por qué vas a estar pensando qué vas a hacer no porque llega alguien y ya está sino porque puede haber algo más que pasa en tu vida que no está planeado que por supuesto no está planeado puede aparecer alguien que realmente te mueve el piso ojo con esto y puede ser que alguien tenga esa sensación también por eso digo que su mundo lo está cambiando y quiere hablar contigo alguien quiere hablar contigo y alguien que se está dando cuenta de cosas importantes porque tal vez no se dio cuenta de lo importante que tú fuiste en su vida tal vez no se dio cuenta en su momento y ahora se está dando cuenta de muchas cosas tiene mucha claridad en estos momentos mucha claridad así que bueno pero puede ser que su mundo esté cortando cosas o que tenga que cortar con cosas también pero la situación puede ser que esté un poco tensa lo siento tensa ¿sabes lo que siento también? que la persona está tensa contigo ¿por qué? porque no sabe qué hacer que tiene que cortar que tiene que hacer algo que tiene que acercarse que de pronto tal vez no sabe cómo estás tú siento que aparenta muchas cosas que está aparentando mucho que se mantenía en silencio sin embargo va a estar cortando con todo y va a hablar contigo y no te preocupes si esa conversación puede ser un poco su vida o de pronto no es tal como tú la esperas no siento que sea una conversación sumamente amorosa eso es lo que siento no es que se van a decir cosas pero siento que no va a ser de todo amoroso pero justamente es el principio de algo importante si es que tú lo deseas pero yo te siento como que vas a estar en una opción o sea, yo sé que hay una opción más siento que quieres vivir la vida intensamente que quieres romper con tus bloqueos que quieres vivir de otra manera digamos ¿no? con mucha energía con pasión con ganas como eres tú entonces es como que también eso estás atrayendo eso esas ganas de vivir las estás atrayendo por eso siempre digo no pensemos solamente en una persona cuando estamos pensando en el amor dejemos que el universo también haga lo suyo porque siento que puede haber opciones entre comillas digo opciones ¿no? porque acá veo dos devastos y a veces cuando nos cuesta soltar tal vez no le damos la oportunidad al universo a que haga lo suyo ¿no? cuando digo soltar es simplemente dejar fluir la energía a ver qué pasa ¿qué tiene el universo para mí? por supuesto yo te siento como que vas a estar eligiendo también el amor lo vas a estar eligiendo así que y por supuesto si hay algo que no vas que tú no vas a hacer es suplicar amor así que eso jamás el amor no se suplica así que vas a estar con una situación bastante interesante te digo pero con alegría va eligiendo no es con drama al contrario con mucha alegría bueno vamos a continuar a ver qué tenemos aquí bueno por supuesto te digo algo te llega una información importante para mí tiene que ver con el trabajo algo que va a alegrar mucho a tu familia también ¿no? puede haber alguna información familiar o algo familiar que pase que te da mucha alegría pero vas a ser el centro de atención y siento que estás haciendo las cosas muy bien y te estás preparando para un cambio económico importante también un cambio económico importante es como que finalmente sales de la oscuridad y es como que todo comienza iluminarse en tu vida el que no está iluminado o la que no está iluminada es alguien que puede ser importante para alguno de ustedes en la parte amorosa si tú estás pensando en alguien siento que no está totalmente iluminado o iluminado pero no contigo en todo lo que le está pasando porque siento que es algo muy fuerte lo que está pasando alguien tiene miedo alguien tiene miedo tiene mucho miedo tiene mucho temor de avanzar pero tiene mucho bloqueo claro tú romper con los bloqueos pero esta persona no puede romper con sus propios bloqueos eso es lo que siento tiene bloqueos en el amor tiene miedo tiene temores internos que tú no sabías tal vez se dio en un momento en el cual no era propicio tal vez pero es como que va a estar rompiendo con esos bloqueos finalmente porque no puede continuar de esta manera te dije que se mantiene en silencio puede ser inconsciente también fue inconsciente en el amor que tú le has dado a alguien a nivel personal amoroso por supuesto pero que de pronto no vio esas cosas y está confusa confuso finalmente pienso que va a romper esos bloqueos acá tenemos un nuevo de copas puede haber un encuentro o algo así pero ahora sí siento que puede haber algo muy interesante cuando rompa con esos bloqueos así que pero tiene que romper con esos miedos con esos bloqueos porque para mí avanza a pesar de los miedos de los temores internos que tiene ojos son temores internos que tiene lo tiene siempre no te lo voy a decir nunca porque son cosas internas de esa persona así que bueno lo lleva desde la infancia tal vez o desde hace tiempo por supuesto que tiene que ver con el amor tal vez tiene que ver con el compromiso por ejemplo también así que bueno algo está cambiando pero por el momento veo que tiene bloqueos y que de pronto la confusión la lleva tal vez porque no sabe qué hacer con la parte amorosa pero finalmente va a haber mucho amor mucho amor alguien te va a dar mucho amor y no vas a poder contener las lágrimas de felicidad mira cuánto amor vas a recibir tú estás exigente también y es como que pides algo no es que pides algo a cambio es como que tiene que tiene que venir algo a nivel amoroso de cierta manera tiene que venir de cierta manera si no no lo recibes algo sí siento así que muy bien me encanta y así debe ser ¿no? bueno vamos continuando lo interesante es tu vida personal yo siento que es como que la gente te va a estar escuchando siento que con la carta de la abundancia te preparas para la abundancia pero también es un tiempo donde va a haber mucho crecimiento ese crecimiento también tiene que ver con lo económico pero tiene que ver con lo personal con ese desarrollo personal tuyo interno eso me gusta estás en ese proceso de pensar las cosas de ver cómo vas a actuar de ahora en más qué vas a hacer el año que viene o sea estamos en una etapa también donde pasas a ver muchas cosas claras pero también me dicen que ya es el tiempo de actuar no es el tiempo de seguir pensando que en esa reflexión tuya profunda ya está ahora siento que estás en un proceso de abundancia así que hay que moverse porque yo veo que tienes como que actuar básicamente ¿no? es más esta abundancia que yo siento también tiene que ver con el amor tiene mucho que ver con el amor hay un dos de copas parece ser que hay alguien mira que yo voy tirando cartas y alguien va como evolucionando la lectura ¿no? la lectura también tiene un tiempo es decir las primeras cartas las segundas las terceras son etapas y ahora fíjate que de la confusión ¿a dónde está? están un dos de copas es decir hay alguien que finalmente de la confusión ya siente ganas en tentación inclusive de comunicarse de alguna manera a nivel amoroso contigo le gustaría cruzarse contigo de alguna manera porque tú representas para esta persona la abundancia por eso digo que no van a poder contraer las lágrimas y acá hay como como las lágrimas de alegría y de abundancia eso se va a dar especialmente para aquellos que están en un proceso amoroso y medio detenido pensando qué pasó vamos a continuar pero es muy fuerte lo que te va a pasar ¿eh? pero avanza a pesar de los temores internos que tenga esa persona bueno te está manifestando mira obviamente te manifiesta lo que pasa es que yo lo que siento que tú vas a tener como señales un poco confusas y por eso te veo como un poco la defensiva ¿no? te veo como la defensiva que hace si te dice la verdad si no te dice la verdad algo así pero siento que te está manifestando que el proceso que está viviendo esta persona está bien ahora también te digo una cosa te van a proponer algo en tu vida personal que tiene que ver con tu trabajo con tu dinero que tiene que ver con tu mundo material que no lo vas a poder creer algo que te van a proponer no ahora pero te lo van a estar proponiendo es como que vas a estar muy pendiente de algo puede ser que algunos estén pendientes de alguna noticia o algo así bueno si estás pendiente de una noticia que no es amorosa no es material bueno es afirmativo sale todo perfecto sale todo perfecto pero a nivel amoroso alguien te manifiesta y te digo una cosa alguien ahora sí está rompiendo los bloqueos te dije que estaba bloqueada bueno se está desbloqueando despacito por supuesto pero veo que tiene también muchos pensamientos o sea le circulan mucho los pensamientos tiene que parar con esos pensamientos y actuar eso es lo que siento y lo que parece imposible será posible para ti vamos a continuar a ver muy linda la lectura bueno tenemos al rey de copas tenemos al juicio tenemos al emperador un emperador que por más que se haga el desimulado tiene que tiene que actuar mira no importa quien sea es alguien bastante especial bastante orgullosa orgulloso tal vez justamente lo que hace que se detenga un poco pero mira que viene con toda la verdad es un amor muy especial tal es así que se rompen los bloqueos acá en esta parte de la lectura porque todo lo demás dijimos que había bloqueos fíjate que acá se está desbloqueando ¿por qué? porque le están ayudando los ángeles para que se desbloqueen las energías de los dos de dos personas no importa quien sea pero estaban muy bloqueados recién y ahora fíjate tenemos el juicio han pasado por el juicio para desbloquearse los están ayudando a ti por un lado y a la otra parte por el otro lado para que esto se desbloquee un amor muy especial tiene esta persona hacia ti por eso si tú digamos si tu persona de tu interés es alguien que no viene con un amor justo bueno entonces es otro amor este pero viene un amor muy justo y te digo una cosa algo que no tiene ningún tipo de confusión esta persona no tiene ningún tipo de confusión y hoy te vi que de pronto había alternativas así que bueno vamos a continuar vamos a sacar las últimas cartas por supuesto la señal la vas a tener la vas a tener una señal importante que tiene que ver con tu deseo por supuesto y te estás limpiando internamente te estás sanando porque necesitas más claridad veo también que necesitas algún tipo de respuesta o claridad y la vas a tener no te preocupes que no tengas una señal no significa que no se dé porque yo veo que hay alguien que estaba mal que estaba bloqueado bloqueado algo que terminó no terminó todavía así que bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos